Y ando volando El día que pueda yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pasé el tigre del arrancón Porque dicen que la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me da la licencia De ver otro amanecer No me le voy a esconder Las continuas que hay aquí Las recorro sin parar Con el tigre en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compradores Que también quieren volar Los que saben de estas cosas Sé que me están entendiendo Pero el que no las conozca Poco a poco irá sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo En tu voz A ver, todo lo demás ¿Cómo dice? La muerte me anda ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!